Desde hace tiempo, yo quiero llevarte lejos Si me permites, te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Atrévete a caparte, yo sé que este parte por parte Pero él se fue seguindo y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde, yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde, te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Baby, solo atrévete Vámonos sin miedo, mami, escápate Que no hay manera que te atrapen Dile a tus amigas que te tapen Dale, dale, ven sin miedo, nena Te compro el traje de baño, no me tengas pena Apúrate Vamos a ver sano en la playa, entre el sol y la arena ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Desde hace tiempo, yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Baby, solo atrévete Pérez Este es l... communism Nicky 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 Jam Dime lo sexo Nicky 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 Young Yeah Puerto Ricky Panamá Pandima doncs Ricky Music Yeah Keokins Rata La Industria Inc Rich Music Y ahí se dieron el Divertido